Continuamos con más información en la revista. Esta madrugada alrededor de 200 efectivos policiales llegaron hasta el penal de Palma Sola para realizar una requisa en los diferentes pabellones. Esto ante la proximidad de las fiestas de carnaval. No se ha brindado un informe oficial al respecto. Se espera que el comandante departamental de la policía, el coronel Alfonso Siles, lo haga en las próximas horas. Gracias por ver el video.